Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy Yo no sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma ser Para que pensar y suponer, que preguntes cosas que no sé Yo no sé Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si son para ti, si serás para mí Si llegamos a mano, soy amor Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé si mañana, yo no sé si va a estar aquí Esta vida se embarca en un libro, cada máquina es un día en el libro No podemos recorrer, no estamos aquí, estamos vivos Solo si corriendo en el libro, cada máquina es un día en el libro, cada máquina es un día en el libro Yo no sé mañana, yo no sé mañana Y ya me contaron que te compre este imagen Y ya me contaron que te quedé sin maquillaje Y si eras una floca, todavía eso no importa a mí Y tampoco hay cosa que hay que hacer, sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo, te prometo, nunca va a terminar Y el corazón no tiene cara ¡Gracias! ¡Gracias!